o sacar estos maniquís de este modelo para poderlos utilizar en mis investigaciones. Puedo agregarle a un automóvil y ver las lesiones que se producen en una colisión específica. Para validar este modelo, lo que he hecho es hacer un ensayo o una simulación súper sencilla. He agregado un cilindro que va a impactar frontalmente la cabeza del maniquí con una velocidad específica. Acá nosotros vamos a medir la parte de las lesiones de la cabeza utilizando los criterios de H y C y fuerzas G. Vemos cómo está el comportamiento. El maniquí TOR es un modelo mejorado del maniquí híbrido 3. Este tiene, el TOR, tiene más sensores que el híbrido 3 y también es más preciso. Si deseas saber más de ANSYS LSDyna, escribe.